Producciones Audiovisuales presenta MH Mi Historia, un programa de conversación con destacadas figuras de Chile y el mundo. Conozca a fondo la historia de vida de connotados invitados de la radio y televisión, política, deportes, música, baile y artes. De sus éxitos y fracasos, sólo en MH Mi Historia. Bienvenidos a Revestop, revestimientos de interior y exterior exclusivos para Chile. Security Glass, la seguridad de su empresa y hogar en nuestras manos. Punto Jaque, materiales para la construcción, más barato que allá. Importadora Lama, juguetería, artículos de regalo y decoración. Viviana Vargas y César Galleguillos, 30 años de asesorías previsionales. Con ustedes, su conductor, Wilfredo Fernández Maureira. Señoras y señores, bienvenidos a MH Mi Historia. Usted sabe que no es mi historia, es la historia de nuestros invitados. Hoy la de cuero, la de 32, esa que pesaba con el barro en los 60 y en los 70. Hoy vamos a hacer historia con un hombre que es historia en el fútbol chileno y especialmente en Colo-Colo. Es el hombre que fue el brazo derecho de Mirko Josic para llevar a Colo-Colo a alcanzar por primera vez la Copa Libertadores en un equipo chileno. Un hombre que se inició allá en Chihuayante para avanzar por Huachipato, Colo-Colo, Unión Española y terminar su campaña en Green Gross. Un señor de señores, respetado y querido por todos. Hoy simplemente en MH presentamos al señor Edio Inostrosa. ¿Cómo estás profesor? Un gusto en saludarme. ¿Cómo estás mío? Bienvenido a MH Mi Historia. No es Mi Historia, ¿eh? Su propia historia vamos a conocer en el día de hoy. Con partida por todos. La verdad que es feliz de la invitación que me hizo para su programa. Y estamos a disposición para conversar de todo lo pasado, el bonito recuerdo que se tiene con esto del fútbol. No siempre la gente en su pasado, en su recorrido, encuentra cosas hermosas. Yo creo que en cada una de sus etapas, como joven, como niño, como futbolista, como padre, como esposo, hay una historia rica en su persona. Y esta historia evidentemente que se resalta aún más con el logro más importante que cualquier técnico, ayudante técnico, jugador, paramédico, hubiese querido alcanzar en el fútbol chileno. Y usted lo logró con ese histórico Colo-Colo 91 Copa, la Copa Libertadores de América. Sí, fue un recorrido largo, la verdad. Porque él estaba jugando, él jugaba en el barrio, él me dice, estaba en el fútbol profesional, que no tenía idea que me iban a llegar a Huachipato y llegar al primer equipo. No hice cadete allá en esa época, que había, existía en Huachipato. Estaba Lucho Vera de entrenador, y Luchito Vera, yo era un joven, no voy a decir un niño, pero era un joven. ¿Quién edad tenía? Tenía como 17, 18 años, 17 años por ahí. Y jugaba en Chihuayante. En Chihuayante. En las canchas del barrio. Sí, 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 campeonato local, San Pablo. A ese equipo pertenece yo, siempre San Pablo. San Pablo. Un verde, sí. Y sin saber cómo insertarme en el camarín, le pregunto a una persona, me dice, oye, métete nomás, métete, y ve, te sientas, te equipa, qué sé yo. Primer día de hecho, no metes. Ingreso al camarín, lleno de nominarias. Estaba el FIFO Isaguirre, Manuel Astorga, Jaime Ramírez, Chepo Sepuda. O sea, había... Habían algunos muchachos que jugaban un poquito. Y más aún, vas a ver que yo al FIFO Isaguirre lo seguía, no por televisión, por el diario que compraba el papá, por la revista que podía conseguir, por la radio que se escuchaba mucho. El FIFO era miedo. Entrar al camarín, pero en el fondo fue fantástico. Casi salgo de nuevo del camarín. Pero bueno, en una de esas había un banquito a la entrada del camarín. Me pongo a mirar, debo estar súper rojo, la verdad. Y me siento ahí, me equipo. En un momento entra Luis Vera, el entrenador que teníamos nosotros. ¿Ya? Luchito Vera. Y saluda a todos, porque es el primer entrenamiento. Saluda a todos con mucho cariño, qué sé yo. El reencuentro y de repente me ve, me mira y me dice. ¿Y tú quién eres? Yo le dije, Edio y Nostrosa. ¿Y qué haces acá? Me dijeron que me equiparon. Ah, bueno. Ese fue mi recibimiento. Por parte de don... Luis Vera, el entrenador. Pero el fútbol, el fútbol no depara esas cosas bonitas. ¿Y quién nos lleva a Guachipato? Un señor que era entrenador en la zona, ahí en ese tiempo, era muy conocido, Amadeo Silva, que dirigió Naval, dirigió varios... Había un campeonato regional muy bonito en esta región. En las zonas, claro. Sí, muy bonito. Y de Chihuahua, este era el Cabo Policano. Yo todavía no estaba ingresado a ese tiempo. Amadeo Silva me hace el vínculo y él me indica que tengo que ir allá. Incluso primero estaba el destino Naval. Pero después, como Naval estaba en la B, por decir, y me envía a Guachipato. No, me dice, antes va a Guachipato. Esa, de, de, esa, entre comillas, vergüenza que pasé en el camarín cuando me dicen, Lucho, a ver, ¿a quién eres tú? Se hace la famosa pichanga el día del primer día de encuentro. Me pasan un peto, que yo nunca me había puesto, no sabía cómo se ponía. Y bueno, durante el desarrollo partió, por esas cosas de, hago dos goles de media distancia. Al otro día, ya fui, ya fui conocido, más considerada en las pichangas y todo eso. Así que ahí se abrió el primer paso que yo di en el fútbol profesional. ¿68-69 estamos hablando? ¿68-69, exactamente? Exactamente, porque después de Don Lucho, después de Don Lucho llegó Andrés Prieto con Don Pedro Morales. ¿Tu padre? Sí, mi padre deportivo, una persona extraordinaria. Incluso ahí tengo un recuerdo más que grandioso. Ese año me casé, nos casamos con mi señor en el 69. Y después llegó Cabo Paricanpeña, el año siguiente Cabo Paricanpeña. Ahí tuve algunos desencuentros, no les gustaba a mi manera, en su derecho. Pero con el tiempo nos da la posibilidad de mostrar algo, de que cambian de opinión con uno. No, mire lo que fue. Cabo Paricanpeña, la verdad es que no me quería. Definitivamente. Me... Me quiso... ¿Matar a Tito? Sí, a Chillano, a Talca. Me dijo, directamente. Estaba Tito Fuyú. Tito me dijo, le pedí consejo a Don Tito. Me decía, no me digas Don Tito. Yo soy compañero tuyo, Tito Fuyú. Porque estaba en Guachipato. Y me dice, lo que sigue, si tú te quieres quedar, te queda. Pero le dije, si te quedas, tienes que estar consciente. No se dan cuenta que yo no era bienvenido al... Claro. Ya por ahí me quedé. Me quedé. Luché, luché. Ese año Guachipato no anduvo bien. Al año siguiente llega Don Pedro Morales solo. Porque Don Pedro después de ir con Andrés, que estuvo ahí, se fue a Ñublese y volvió a Guachipato. Y ahí Don Pedro me dejó inmediatamente. Ya conocía los pasos que podía dar, el beneficio que podía sacar con su visión. Yo no era un tipo, no de ricas condiciones técnicas, pero sí de mucho, de mucha entrega, de mucho espíritu, de mucha concentración. Era ese volante de contención. Siempre estuvo como volante de contención usted, ¿no? Bueno, la verdad que en los inicios yo flotaba. Flotaba, incluso en mis barrios, era más considerado como un jugador bueno, 8 o 10. Pero en el camino me fui dando cuenta que donde estaba la necesidad de los planteles que integré, era la contención. Donde había menos jugadores buenos. El que sabe leer bien la cancha. Claro. El que sabe retener al adversario. Y que corrige, que lo metí. El que da el pase correcto. Y eso fue fundamental, Don Pedro, en el cual me enseñó muchísimo, referente a cómo pararme, cómo ver, cómo tener la vista panorámica sobre el mismo campo, cómo estar de manera permanente, socorriendo a nuestra defensa. Que nos permitía ahí también elevar algunos de los laterales y los estábamos cubriendo de manera constante. O sea, ahí ya se abrió el camino. Usted me dice, llego a Huachipato, firma contrato. Ya hay un ingreso. ¿Lo sorprende ese ingreso? Desde estar jugando en el equipo, en un equipo amateur, a pasar a un equipo profesional. Sí, imagínense que los ingresos actuales nada que ver con ese tiempo. Pero además que yo en ese tiempo no era de los que recibía a la par de los demás. Porque todavía estaban catalogados como ABC. Exactamente. Usted estaba en la C, cerquita de la D cuando llegó. Estaba cerquita de la Z. Pero bueno, tenía una gana de jugar. Era feliz con mi matrimonio. Sobre todo que era una cosa rica que me potenciaba enormemente. La familia y todo eso. Y me daba por luchar. Además estuve y la tengo, gracias a Dios. Una compañera permanente que también me indicó un camino para seguir luchando. Para no abandonar, sobre todo en ese periodo con el mercado policial. Hay un proceso de ajuste. Hay un proceso de... Comienza recién a realizarse el futbolista. Sí, sí. Hay una lucha también ahí potente desde el punto de vista económico, me imagino. Emprende un matrimonio, emprende un hogar. Los ingresos, como dice usted, no eran los mejores en Huachipato. Sí. Yo por lo menos. Claro, y cómo sorpresa todo esto en paralelo, pero que es importante al momento de realizar su tema familiar. ¿Cómo conjuga eso? Mire, la verdad que yo dentro de toda mi vida he sido sumamente casero. Donde si uno está más en casa, yo digo, gasto menos. La compañía de mi mujer, después llegaron mis hijos, qué sé yo, y más aún me aferro al hogar. Tengo buenos núcleos familiares, digamos, de mis padres, de mis hermanos, que son muchísimos, de mis sueños también, qué sé yo y todo. Y era mi vida. Yo podía desarrollar. O sea, estaban todos los familiares en torno a Edio, a Edio, apoyando para que cristalizaran el sueño. De todas maneras, porque siempre tuve el apoyo de toda la gente allá, de la gente, de verdad. Porque era algo, porque era algo novedoso, que estuviera un muchacho de ahí de Chihuayante metido en el fútbol, un inostrosa, con la compañía de mi señora, familiar de mi señora, los padres, toda la familia. Era novedoso, era atractivo para uno, o para ellos. Yo siempre caminando, el paso lo da igual, nada de andar pisando en punta de pie, ni pisando huevo, no, todo lo contrario, si hay que jugar a patas de lápiz descalzo, yo no sé. Habría que darle. El papá quería que fuera futbolista. El papá siempre me apoyó, siempre creyó que podía ser. Lo que yo no sabía, hasta dónde iba a llegar a mi camionata. Yo no creí que se iba a extender nada. No dimensionó eso. No, ni era mi inspiración de llegar más allá, de ir a la selección, de ir a otro equipo. No me llamaba la atención por lo demás. Pero se fue dando, paulatinamente se fueron dando así las cosas y se fueron logrando cosas. No es que me haya puesto más ambicioso, pero sí era de mejor gusto de estar logrando cosas, de ser titulado, de ser considerado. De repente salía en el diario, que no lo compraba todos los días, pero era encachado, era bonito. ¿Y la mamá? ¿Quién se también apoyaba? Sí, muchísimo. Lleno de amor, mi viejo lleno de amor. Bueno, todos están descansando, pero en buen lugar. ¿Cuántos hermanos? ¿Sabes cuántos éramos? Pero yo conocí nueve. Ya. Éramos quince. O sea, era un equipo de fútbol con reserva. Exactamente. Éramos quince. No, les pude preguntar a mi papá cuál era la fórmula, pero... Se me murió bastante. Tú es más que el papá, la mamá, tú. Ah, sí, igual. Bueno, a los dos. Pero, no, hombre. Quince hermanos. Y en el barrio, nosotros vivíamos en el recinto caucaricano. En el barrio se hacían pichangas fantásticas. Jugábamos de partidas de tres horas. Es la que se llama Hicillo. En el arená, que hay mucha arena ahí. En invierno, en verano, qué sé yo. En invierno, por lógica, la lluvia. Todo mojado. Y en el verano, calentándose la planta. O sea, era todo el día la pelota. Además, teníamos árboles, que éramos caucanos árboles, de pasar de un árbol a otro. O sea, el domino corporal se estaba incrustando ya. Exactamente. Indirectamente estaba el tema de la preparación física. El cerro, para llegar a la punta del cerro, es que hay un cerro, es como la cordillera. Ya hay chivallante, digamos, es como la cordillera. El cerro, los grupos partíamos, diez, ocho, quince muchachos, barria. Y quién ganaba. Y no era cerca, era difícil. ¿Cuáles son esos recuerdos lindos que hay en la infancia? Con quince hermanos. Sí. ¿Cuál es el recuerdo que lo marca, que lo trae el día a esta conversación? Mire, el recuerdo, probablemente, cuando nos reuníamos todos a la hora de almuerzo, a la hora de once, bueno, ya son cuatro comidas, desayuno, almuerzo, once, y comidas. Y la comida, vaya, que es comida. Sí, entonces, en esa, teníamos una mesa ovalada, me acuerdo. No era redondo, era ovalada. Ya. Y no sé cómo que hay, hay todo. Pero estaba uno al lado de otro. Pero nunca, gracias a mí, nunca nos faltó nada. Nunca, nunca, nunca. Yo no recuerdo el pasado a mí. Quizás, pasado C, pero ¿por qué? Porque estaba jugando mucho y no venía a tomar agua. Pero era que no era esos detalles, no era. Pero, no, era lo único. ¿Y de estos quince hermanos, los únicos futbolistas de usted? El único, y yo creo que, que fui el más malo de todos. Los otros, mi hermano, eran todos muy buenos. ¿Y a ninguno de ellos le dio por jugar? Tenía un hermano que jugaba al arco y competía por el gato Ben, marito, marito Ben, en ese toque. Él tenía uno mayor que era central, era bueno, bueno, estaba un mundo pasando. Tenía un atacante, no sé, tenía varios hermanos y todos eran efectos. No le digo en verdad, yo era el peor. Pero, ¿dónde cambiaba? No voy a defender a mi hermano, sino, ¿dónde cambiaba? Que mi entrega generosa, físicamente, era superior a la de ellos. Ya. Era, era, no voy a decir un ganador, pero intentar ganar. Además que, me tocaba el tema de, no es por si me está escuchando, pero mi señora fantástica, porque tenía un polo de losano, sumamente sano, y un compromiso. En esa época, formar como cabros, que no se dan el respeto, el respeto mutuo, pero externamente. Por eso, tuvimos siete años pololeanos. Y nos casamos un día que ya, les digo que no estuvimos a punto de dar el paso siguiente, pero de todas maneras, de todas maneras, no, fue genial. Para mí, mi vida, esa vida fue genial, y mi vida ahora, genial. Y en eso agradezco a Dios todo lo que no puede deparar. ¿Cómo dimensionan el tiempo y me lo responde a la vuelta de comerciales? ¿Cómo dimensionan que formas parte de la historia de Huachipato? Hola, ¿cómo están? Hoy día, quiero hablar un poquito sobre lo que es la asesoría previsional. ¿Se agrega o no agrega valor al momento de pensionarte? Mi impresión es que definitivamente agrega mucho valor. Pero para eso, la asesoría previsional tiene que ser integral, tiene que ser a tiempo, no a última hora, cuando solamente estás viendo los números del certificado de oferta del famoso SCOM. Por eso, quiero invitarlos que vengan hasta Ahumada 131, piso quinto, oficina 506, donde estoy hace 30 años, para que podamos ver con mucho tiempo todas las posibilidades, todos los cruces, todas las alternativas, para mejorar tu pensión, no solo en los montos, sino que elegir la pensión que a ti te conviene. Esto es como un traje a medida, querida amiga, amigo. Vengan a verme porque estoy seguro que mi asesoría previsional les va a ser de mucha ayuda. www.puntojaque.com El Importador Alhama de Meij 74 y Avenida El Salto 4141 Huachuraba, Encontrará de todo en regalos, artículos de decoración, juguetes, juegos de salón, paraguas y mucho, pero mucho más. Visítenos en www.comerciallama.cl Los regalos, juguetes y entretención para niños y adultos en un solo lugar. Importador Alhama de Meij 74 y Avenida El Salto 4141. ¡Lo esperamos! ¡Atención! ¡Ya está en Chile! Siding Sin Calum Tipo Madera. ¡Nuevo! ¡Único en su tipo! Pídalo en Revestop. Consulta a Salva 569-9832-2750. Mail perifersid arroba yacu.es Siding Sin Calum Tipo Madera. Calidad y economía. Siding Sin Calum Tipo Madera. Es otro producto. Revestop. Teatro Caupolicán presenta una nueva experiencia de entretención. La Nueva Ola. Cecilia, Marisa, Carmen Maureira, Los Ramblers, Larry Wilson, Patricio del Solar. Invitados internacionales Manolo Galván Hijo y Fernando de Madariaga. Los éxitos de La Nueva Ola y un especial homenaje a Luis Alberto Martínez. Domingo 20 de agosto, 17 horas. Entradas Sistema.ticket. La Nueva Ola produce Teatro Caupolicán. Donde se ve. Y...